Evangelio de hoy Miércoles 1 de mayo de 2024 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 15 Versículos del 1 al 6 En aquellos días, unos que bajaron de Judea comenzaron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 15 Versículos del 1 al 8 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor Gracias por ver el video.